Estas imágenes muestran el incendio que arrasó con la totalidad de las instalaciones del Hotel Lago Tindal en Torres del Paine. No se registraron heridos de gravedad tras este hecho, que ocurre a portas de iniciar la temporada alta del turismo en la región, principalmente en el Parque Nacional Torres del Paine. Que fue trasfasado todo lo que teníamos de pasajeros que estaban ya en fecha de pago y de ingresos, según las políticas de la empresa, que es casi todo el mes de noviembre. Y la temporada ya es total porque no se logra hasta tan difícil. Las causas del siniestro corresponderían a fallas eléctricas, pero aún no se determina con exactitud de qué tipo. Esta emergencia se produjo pasada las 5 de la madrugada, donde llegaron compañías de bomberos de Puerto Natales y Cerro Castillo, así como también trabajó un equipo de guardaparques de CONAF para contener el fuego que arrasó con el Hotel Lago Tindal.